¿Qué es la Oficina de EDESA? En la parte de cobranza, entonces en este momento nosotros también estamos acá en apoyo a nuestros compañeros para que sepa el gobierno que también aquí somos 400, lamentablemente a veces la gente no puede acercarse por razones obvias, porque 14 es que no puede conseguir trabajo, nada, están totalmente desamparados y así lo manifestan ellos, nosotros como representantes del caso mío, 400 compañeros aquí en Santa Capital, así que nosotros esta tarde estamos viajando hacia la ciudad de Orán para apoyar a los compañeros allá. ¿Tuvieron alguna respuesta allá en Orán? No, no, creo que hoy lo recibió un juez allá en Orán para ver, porque ellos están tomando una medida drástica, ellos están ya en este momento con la familia, todos, y han tomado la decisión con los bidones de Nasta. Entonces eso nos preocupa a nosotros de acá en Santa Capital, también porque si se imaginan, más allá de las deudas, todos, hay una familia y hay chicos. Entonces yo pienso que el gobierno y el juez, ojalá que tomen la intervención para el bien de los trabajadores, aparte que son plata que realmente le deben esta empresa tercializada, esta empresa que han privatizado, mal privatizado. Lo que tendría que hacer el gobierno es meter presos a esta gente que han regalado a esta empresa, porque esta es una empresa de la gallina de oro, quien no tiene un foco en la casa y la cantidad de gente que hay en Salta, entonces no puede dar nunca, y acá en Salta nunca hicieron inversión esta gente. Todavía se hace desconocer que nunca hemos sido empleados de EDESA, tenemos los recibos, todos no somos ningunos locos, simplemente tenemos que defender nuestros derechos que nos corresponden, así que aparte tenemos muchos compañeros, más de 20 años de servicio aportado en la provincia, si nosotros seguimos así nunca nos vamos a poder jubilar. Entonces hay mucha gente que se ha jubilado sin aportar ni un mes, entonces eso le pedimos al señor gobernador que trata de cumplir lo que dijo en las campañas políticas, que se iba a preocupar por la gente que ha quedado excelente, así que eso le pedimos por favor, no estamos en contra de este gobierno, si queremos que haga es que cumpla con la palabra que dijo.